Mira como aclara en la cordillera, como florece el resplandor del sol, como la ría mañana se utiliza, como Dios nos da un día más de amor. Y su luz recorre en campos y florezas, abartando hasta el último rincón, penetrando por mi tierra a San Juan y jamás se tiene su calor. Aclaró, aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida. La claridad que nos trae el Resucitado nos lleva a decir juntos, con mucho gozo, en esta octava de Pascua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, aquel que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Queremos orar, especialmente hoy día, se han encomendado a nuestra oración un matrimonio, que en esta Eucaristía va a recibir una especial bendición, porque están cumpliendo 13 años de matrimonio. Ofrecemos la misa por Claudia y Patricio Guerrero. Queremos rezar también por muchos enfermos, Felipe Rebolledo Zapata, Filomena Escobar Araya, Jorge Rojas, Miguel Ángel Quiroga, Eliana Soto Chávez, Alicia Rivas, Roberto Valenzuela, María y Marcelo Valenzuela. También queremos orar por Ana María y Anita Ibarra, por el dolor que están viviendo por la pérdida de un familiar. De un modo especial, queremos encomendar el eterno descanso de Nelson Fernández, que ha fallecido ayer, Pedro Bachi, Frecia Andrade Ramírez, Fernando Vallejos y Víctor Pavés. Y por todas las otras intenciones que ustedes ponen para esta Eucaristía, dejémonos tocar ahora por la misericordia de nuestro Dios. Tú te has venido a buscar al que estaba perdido. ¡Oh, Señor, en piedad! ¡Oh, Señor, en piedad! ¡De nosotros en piedad! ¡Oh, Señor, en piedad! ¡Oh, Señor, en piedad! ¡De nosotros en piedad! ¡Oh, Señor, en piedad! Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, de nosotros en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En esta octava de Pascua, demos gloria a Dios. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Gloria a Dios, que en la tierra pasan los hombres de amar al Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vida y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alimentémonos ahora de la Palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces, Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de amor y llenos de admiración por lo que había sucedido. Palabra de Dios. En la palabra, en la palabra, en la palabra. Ten gracias al Señor, invoquen su nombre. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra, rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. 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 Que viste en el camino, vi los soldados huidos, y a Jesucristo glorioso y vivo. Junto a sus vestidos, dos ángeles testigos, resucitó mi esperanza. Y a los suyos infundirá calma, sabemos que Jesucristo la muerte ha vencido, piedad, rey vencedor, te pedimos, aleluya. Aleluya, aleluya, es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Aleluya, aleluya, es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emoús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió. Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaban el camino y nos explicaban las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los homos y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado. Y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. También nosotros, queridos hermanos y hermanas, por cierto, en estos días de Pascua, con mayor claridad, reconocemos a Jesús en la fracción del pan. Y por eso estamos aquí, en torno a su mesa. Pero esto ha sido un proceso y ante todo ha sido una iniciativa del propio Dios que se ha acercado a nosotros, que se ha interesado por lo nuestro, que camina a nuestro lado aunque no nos demos cuenta, que nos hace arder el corazón con su palabra. Pero finalmente, aquellos, aquellas que lo hemos reconocido en la Eucaristía, no nos quedamos con este tesoro egoístamente guardado, mezquinamente guardado, sino que lo compartimos. Y así como los discípulos de Maús volvieron al pueblo, de vuelta a Jerusalén, a darles la noticia, así también hoy día nos relata este bello texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Los recomiendo que lo repasen después con calma en el capítulo octavo, donde Pedro y otros dos discípulos van al templo para orar y a la entrada del templo, llamada de la Hermosa, se encuentran con un mendigo tuyido que pide limosnas. Este hombre esperaba una ayuda material, sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice no tengo oro ni plata y en ese momento le extiende su mano, pero le dice en nombre de Jesucristo, el Nazareno, te lo ordeno, levántate y se produce el milagro. Probablemente, hermanos y hermanas, en este tiempo difícil de pandemia no tenemos muchos recursos materiales, arrecian otras secuelas del coronavirus que son también del orden material, de cesantía, de situaciones difíciles, pero al igual que Pedro, tenemos que tendernos la mano unos a otros y decirle al que esté mal, en nombre de Cristo, levántate. En una cadena, no solo de solidaridad material, en una cadena, en primer lugar, de fe y de amor, con un vínculo que no viene solo de un propósito humano, brota de Dios, de Cristo resucitado. Qué buena noticia en este miércoles de la octava de Pascua decirle a muchos hermanos, tendiéndole la mano con gestos concretos, en nombre de Cristo, el Nazareno, levántate. En este espíritu de resurrección que contagia a otros de esa vida nueva que Cristo nos ha dado, sigámoslo celebrando a Él, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Preparemos ahora, juntos como comunidad, la Mesa Eucarística. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. Oren, hermanos y hermanos, para que esta ofrenda mía y a ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe a los hermanos y a los sacrificios para la alabanza y a los hombres para nuestro bien y de todos los santos de Dios. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obre en nosotros la salvación del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos con la paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado porque Él, es el verdadero Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, ha restaurado la vida. Por eso, Padre, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también nosotros, junto a los ángeles cantamos un himno de tal vez que que estaba mal всего. ¡Han칠 y desgracia! ¡Han칠 y desgracia! ¡Sien! ¡Sien! ¡Hosana! ¡Hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana! ¡Hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en lo alto del cielo! Santo eres, en verdad, Señor, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. He aquí Cristo resucitado, este es el sacramento de nuestra fe. A su Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuyo sacrificio quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos, llenas de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Luis Beltrán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Don Celestino, al Orden Episcopal, a los sacerdotes y diágonos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en particular Nelson, Pedro, Frecia, Fernando y Víctor. Ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tonor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como en Emmaus, en la fracción del pan, te reconocemos, Señor, y como tú mismo nos enseñaste a orar, decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y ahora aclamamos a Cristo, al Cordero de Dios. ¡Gracias! 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 Amén. Y aquí el Cordero de Dios, es Él el que quita los pecados del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, os lo invito de bien especialidad, pero una palabra nunca va a estar abrazada. Amén. 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 Diosísimo sacramento del altar, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quisiéramos mandar una muy especial bendición a este matrimonio que nos ha pedido, lo hacemos por ellos en sus trece años de matrimonio. Nos vamos a pedir a ellos que siguen la misa, que inclinan sus cabezas, que se miren de perfil, no hacia la cámara, sino entre ellos se tomen de las manos para recibir esta bendición. Padre bueno, tú creaste al ser humano a tu imagen y semejanza, varón y mujer. Te pedimos que derrames tu bendición sobre estos esposos, Claudia y Patricia, que hace trece años unieron sus vidas en santo matrimonio, para que el amor que vive y crece en ellos sea una manifestación de tu amor al mundo. Y bendecimos y rezamos por estos esposos, y por todos los esposos unidos por este sacramento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, y que Dios Todopoderoso, Aquel que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Dispuestos a reconocer a Jesús en el camino de Maús, vamos ahora en su alegría y en su paz. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! serás Madre del Señor Madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú Ave María Purísima sin pecado concebida San Luis Beltrán ruega por nosotros